¡Ey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, estamos de vuelta con Pokémon Y en los punchombates Wi-Fi. Y bueno, esta vez volvemos con la segunda parte de lo que parece ser el misterioso poder de Mewtwo, que es bastante bestial. Os voy a poner dos combates, ¿vale? En este juego con 5 Pokémon y en este con 4, los demás con 6, la verdad es que no me sentí con necesidad de usar más. No lo necesité, así que bueno, vamos allá. Y a ver qué pasa. Más o menos me acuerdo de cómo era el combate, así que no tengo miedo de lo que pueda pasar. Saco a Mewtwo. Y sacó él, ella, perdón, a Silvion. Ejerce presión, lo cambió, no sé por qué. Por Lapras. Lapras pilló, de hecho. Sí, sí, pilló bastante. Ahí Mega Evolución, como veis. Y como es de tipo Aguayelo, yo sabía que lo iba a cambiar a Silvio, ni usé Rayo. Bastante efectivo, pero todavía no le maté. Y ahí aproveché para hacerle un segundo rayo y dejarle fuera de combate. Así que uno menos de sus 6. Lapras fuera. Vale. Ahora me sacó a... A Blaziken, ¿vale? Un tanto raro porque sabiendo que es de tipo lucha y fuego... El Psíquico, adiós. Daisy Kid fuera. Habría sido un error si lo hubiese Mega Evolucionado. Pero es que el error también viene ahora. Es bastante violento. Aquí tenéis un Relicant. Ese no puede Mega Evolucionar, así que... Agua, Roca y Rayo, pues obviamente le deja fuera de combate. Es bastante violento lo de este Mewtwo. O sea... 3 fuera de combate, así ya. Garchomp. Fail, porque la Garchompita aquí no va a servir a absolutamente nada. Probablemente me fuese a hacer triturar, pero... No le dio tiempo. Mi Mewtwo es muy, muy rápido. Rayo Hielo y fuera. Encima con la Mega Evolucion creo que le bajo un poco la defensa y defensa especial. Porque solo le sube el ataque y un poquito la velocidad y ataque especial. Así que... Vale, aquí me sacó a Gardevoir. Le quedan 3. No le hice mucho, ahí lo tengo que admitir. Menos mal que esa hipnosis falló. Aquí Onda Mental, que bueno... Hizo bastante poco. Le dejó justo ahí. Intentó utilizar hipnosis otra vez, pero falló. Tuve ahí mucha suerte, tengo que admitirlo. Y ya fuera de combate de Gardevoir. Le quedan... Un Silveon. Y ya. Sí, qué tontería. Solo le queda a Silveon. Rayo. No le quitó mucho, la verdad. Al tipo Hada parece que el rayo no es que le haga gran cosa. Fuerza Lunar, tipo Hada contra Psíquico. No es que le haga mucho, pero hace. Onda Mental. Psíquico contra Hada es... A lo mejor puede que bastante efectivo porque le quitó muchísimo de vida. Silveon fuera y... Ahí lleváis el primer combate viendo el asombroso y bastante terrorífico poder de Mewtwo, ¿no? Y aquí está la segunda víctima de él. Justater se llama. Vamos allá, Mewtwo. Justater quiere combatir contigo. Lo raro es que yo no les ofrecí desafío. Fueron ellos que eran transeúntes. Y al final, pues... Han acabado mi lista de amigos. Y bueno, pues mejor para ellos, ¿no? Aquí viene la ultrapresión de Mewtwo. Que es bastante útil. Aunque otra habilidad para Mewtwo no estaría de más, la verdad. Mega evolución. Y como es de tipo... Hielo-Tierra. Y la lucha le hace mucho al hielo y a la tierra. Daño normal. Pues... Arsfera Aural. Y daño muy considerable. Vamos Gain fuera. Vamos Gain. No sé qué he dicho. Una cosa rara. Justater saca Talonflame. Bastante cagada. Eso sí, tenía que arriesgarse. Es que es muy... Muy... Muy arriesgado con el Viteignio. Se juega bastante vida, pero... ¿Qué le den? Rayo y... Adiós Talonflame. Creí que no lo mataba, pero al final sí. Fue bastante curioso. Lo de este Talonflame. Muy raro, muy raro. Vileplume. Veneno planta. Veneno no me digas más. Psíquico. Onda Mental. Hay que saberse mucho la tabla de movimientos y... En mi caso me la sé. Vileplume fuera. Tengo suerte de sabérmela. ¿Qué puedo decir, no? Pero bueno. Heracross. Tipo lucha. Bicho. Y ahí creo que le di duro con... Onda Mental. Que es de tipo psíquico y... Al igual que el volador, dejan a la lucha en muy mal estado. Así que le di bien... Bien dado. Como quien dice. Onda Mental. Y Heracross. Mega Heracross. Fuera. Es bastante chulo el Mega Heracross, eh. Aquí me sacó a Greninja. No tenía nada que hacer. Era Greninja. Rayo. Y Greninja fuera. No... No hay más misterio. No sé si estáis viendo. El Mewtwo es una auténtica máquina. Casi ni necesito a los otros pokémones. No sirve de nada. Heliolisc. Si que me produjo unos cuantos problemas con ese pulso umbrío. Pero me dejó a 18 veces lo suficientes como... Para que con mi Onda Mental de tipo psíquico... Este Heliolisc fuese derrotado. Tampoco tiene muy buena defensa especial. Así que... Tampoco perdemos gran cosa. Es un Heliolisc. No es... Muy buen pokémon para... Competitivo, para online. Pero bueno. Pues bueno chicos. Después de este vídeo tendréis otro. Ya que este ha sido un poco cortito. Pero... Quería enseñaros el poder de Mewtwo. Porque en el siguiente. No se va a dar el caso de que Mewtwo sea tan bueno. Así que bueno. Vamos a aprovechar estos dos vídeos. Contra Justater y... Y bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. En todo caso. Darle al botón me gusta. Que de verdad ayuda mucho. También podéis suscribiros. Si sois unos... Si... Podéis suscribiros. Si sois nuevos en el canal. Y os gustan los vídeos. ¿Qué hago? Y bueno. No os doy más a la charla. Y bueno. Sumo que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!